Este pequeño templo, la Ermita del Rosario, fue la primera iglesia construida en el periodo de colonización de los españoles a orillas del río Sama. Lo que se ha descubierto es que a pocos metros de esta capilla se encuentra un pozo revestido de grama, que fue el primero construido para abastecerte agua a los conquistadores cuando llegaron a la española, que además sirvió de cárcel para Colón antes de ser enviado a España en el año 1500. Aquí existe la idea incorrecta de que lo encarcelaron en la Torre del Homenaje, pero la Torre del Homenaje se construyó 20 años después. Vega dijo que hace décadas los arqueólogos Marcio Veloz Maguiolo y el Pidio Ortega investigaron el hecho, pero no lo registraron. Mi propuesta es que lo destapen, que no cuesta mucho dinero, simplemente escarbar la tierra. De su lado, el especialista en turismo Melina Cruz y el economista Jaime Ritt consideran que este lugar puede ser utilizado potencial turístico, tanto como para extranjeros como para dominicanos debido a la historia que encierra desde la época colonial. Realmente tiene mucho potencial porque es contar su historia, lo realmente atractivo. Definitivamente su rescate reviste mucha importancia debido a que puede ser un complemento a la oferta turística de la ciudad de Santo Domingo. A más de cinco siglos de que Cristóbal Colón falleciera, su figura sigue siendo eje de investigación y revuelo. Ana Paula González, Noticias S.Y.N.